¡Adiós señor chingús! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de mi canal seguramente ya leíste el título de acá abajo y sí, hoy vamos a hablar de chisme coreano Pues nada, esta semana ha sido una semana llena de noticias, de chisme así que el día de hoy vamos a hablar de todos aquellos chismes relevantes que estuvieron pasando durante estos últimos días pero antes de eso te recuerdo que estoy haciendo un sorteo de maquillaje coreano aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link al video para que vayas y lo veas y te enteres de cómo participar también me puedes seguir en Instagram además de que ya anuncié lo del sorteo ahí también cuando no me da tiempo hacer video de noticias para este canal o de BTS en las historias ya les comparto todo lo que está pasando no olvides suscribirte, activar las notificaciones y seguirme en redes sociales El integrante del grupo Halo Dino se ha enlistado al servicio militar esta semana su agencia informó que se enlistó en la misma área militar que Yun Wang, integrante de BTOB anteriormente de esto, el miembro de Halo había publicado un video donde los demás miembros le cortaban el cabello de manera simbólica como despedida él pidió a sus fans que esperen por su regreso por otro lado, el líder de BTOB, Eun Wang, se enlistó al servicio militar el día 21 de agosto para ello, el idol dejó una carta escrita a mano a través de su Instagram para despedirse de los fans y pedir su apoyo en esta nueva etapa de su vida durante una transmisión en vivo, el grupo eligió a Minhyu como el nuevo líder durante la ausencia de Eun Wang Oh My Girl se está preparando para su próximo regreso completo, esto fue lo que anunció su agencia se reveló que el grupo regresará en septiembre, aún no se tiene fecha exacta pero se sabe que las miembros ya han terminado de grabar su próximo video musical quienes también han revelado detalles de su lanzamiento es Baekhyun y Loco el dueto colaborará con una canción electropop de fuertes ritmos para el proyecto de Station de SM Entertainment Young es el título de esta canción para la cual Loco escribió la parte del rap y cuenta la historia de un joven que no pretende vivir en una generación donde todos viven de la misma manera, el tema sale en la plataforma como el segundo dueto de esta nueva temporada de Station el día 31 de agosto por otro lado, Lovelly Horrible es un drama que ha llamado la atención del público luego de que debido a las modificaciones de horarios por los juegos asiáticos fue el único drama transmitido durante la noche la historia despertó el interés del público luego de que sus capítulos hablaran sobre hechos del pasado debido a la competencia en horarios, esta historia había pasado desapercibida por el público asi que es un drama que vale mucho la pena ver este fin de semana se llevaron a cabo los Kid Choice Awards México de Nickelodeon donde Super Junior se llevó el premio a mejor colaboración con la cantante Leslie Grace por el tema Lo Siento mientras que ARMY, el fandom de BTS, se ganó el premio a mejor fandom The Voice, el grupo masculino debutado en 2017 prepara ya su primer álbum para las próximas semanas el grupo reveló a través de Twitter una imagen teaser donde se insinúa que el día 5 de septiembre habrá un nuevo lanzamiento por parte de los integrantes aún no se saben más detalles pero este sería el regreso del grupo luego de promocionar en abril y julio por otro lado, después de una serie de lanzamientos individuales el grupo femenino de 12 integrantes, Lona ha hecho su tan esperado debut el grupo ha revelado su video musical para la canción Hi-Hite una canción enérgica para el verano el video ya está en el canal oficial de Lona aquí abajo en los comentarios dime si tú ya viste el video musical si ya escuchaste la canción qué te pareció a mí la verdad la canción me encantó creo que va a ser de mis canciones favoritas esta canción ya salió a lo último del verano apenas logró entrar dentro de la temporada pero yo le augurio muy buenos resultados Justo antes del aniversario número 12 de Big Bang una de las bailarinas del grupo rompió los corazones de todos los VIPs pues reveló un video donde el grupo está completo practicando la coreografía del tema Let's No Fallen Love de 2015 actualmente 4 de los miembros de Big Bang cumplen con su servicio militar obligatorio mientras que Seungri está de gira con su reciente lanzamiento pero ha anunciado que pronto participará en el servicio militar al igual que el resto de los miembros Los regresos para esta segunda temporada del año están súper intensos y parece que Seungri, la ex integrante de Wonder Girls ya aprendió a dominar la escena musical del K-Pop de manera individual pues luego de su éxito con Gashina y posteriormente con Heroine la sexy cantante regresa el día 9 de septiembre con un nuevo single del cual a través de Twitter ha estado revelando imágenes teaser la más reciente con el título Siren por otro lado, GOT7 consigue ingresar al ranking de las giras más candentes de Billboard y es el único grupo asiático dentro del conteo para ingresar a este top Billboard tomó en cuenta las ventas netas de conciertos realizados por artistas dentro de Estados Unidos y GOT7 fue el único grupo de K-Pop que logró estar dentro del top 10 del ranking su gira Eyes on You se colocó en el número 9 debido a las ganancias que generó la serie de conciertos y además de la cantidad de asistentes que tuvo a los eventos por otro lado, J-WAP Entertainment está preparando un nuevo grupo femenino recientemente un representante de la agencia reveló esto a un medio de comunicación en Corea donde además informó que Shinryu Jin es una de las miembros confirmadas y de mayor fuerza para este nuevo grupo ella fue ganadora del programa de talentos de JTBC Mixed Night donde acaparó la atención del público pero también la del presidente de YG Entertainment aún así, ella fue vista en J-WAP y asistiendo a eventos de TWICE con otras aprendices de la agencia por último, esta semana se informó que el integrante de Infinity, Woo Hyun hará su regreso musical en solitario luego de dos años de ausencia musical su agencia anunció que el regreso del idol será el día 3 de septiembre con un nuevo mini álbum el cual según la agencia ha sido trabajado cuidadosamente por el cantante y donde muestra una evolución musical y madurez en su presencia él actualmente está participando en un musical pero se dio el tiempo para preparar este nuevo mini álbum para sus seguidores y pues bueno chingus, esto ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado ¿qué tal estuvo el chisme? estuvo rico ¿no? hubo bastante chisme de donde agarrar como que está pasando de todo dentro del mundo del K-Pop de los dramas, los actores, las actrices oigan, aguanten porque traigo unos videos próximamente ya voy a entrar de nuevo en la universidad entonces probablemente vayan a ver un poquito más abandonados los canales pero déjenme, me puedo acomodar para poder grabar normalmente y todo ¿sale? pero antes de eso les recuerdo que estoy sorteando maquillaje coreano vayan a ver el video que les voy a dejar en la descripción o por aquí en la i para que sepan cómo participar les anuncio que el día 22 y 23 de septiembre voy a estar en la Ciudad de México en el K-Show dentro del stand de mis amigos de From Sokoto Tokyo nuevamente nos vamos a poder ver por ahí por si tú piensas ir al K-Show nada más tienen que buscar el stand de From Sokoto Tokyo ahí voy a estar yo para echar el chisme de todos modos en próximos videos les voy a estar dando más detalles de a qué hora a qué hora voy a estar, qué vamos a hacer síganme en todas mis redes sociales en la caja de descripción les voy a dejar los links y también suscríbanse, activen las notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video y pues nada recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video, bye bye